El aislamiento, la soledad, la falta de contacto con otras personas puede vulnerarnos a tal grado que aparezcan abusadores de todo tipo a los que se suman depredadores sexuales que tienen como blanco a las personas mayores, mujeres en su mayoría, aunque los hombres también lo padecen. El abuso sexual, la violación no significan un enorme deseo sexual irrefrenable. La agresión sexual es ante todo abuso de poder, lleva la intención del agresor en el someter, humillar, controlar a la víctima. Y lamentablemente muchos de estos abusadores están dentro del círculo cercano, incluso del círculo familiar, situación que en ocasiones interfiere en la denuncia. Nadie me va a creer, voy a provocar un zafarrancho en la familia, yo no me atrevo a hablar de esos temas. Por eso muchos agresores continúan sus largas carreras de violencia sexual. Popularmente se piensa que solo los menores de edad o las personas jóvenes son sujetas de estas agresiones. Y no, las personas adultas mayores son un sector frágil, vulnerable a estas acciones. Muchas de ellas, no todas, tienen fragilidad física o muy disminuida la capacidad para defenderse. En otros casos, dependen directamente de personas que las pueden violentar sexualmente. Estos casos se han vivido incluso en asilos y casas de reposo. Frente al silencio que provoca el miedo en algunas personas, es importante que no pensemos que los golpes, los rasguños, la dificultad para caminar o sentarse es algo natural. Si la persona mayor no quiere quedarse sola con determinada persona, si presenta confusión o franca depresión, infecciones genitales, sangrados, debemos atenderla. La revisión médica es fundamental ante cualquier sospecha de violencia sexual. Existen muchos grupos que se ocupan de la violencia hacia mujeres, niños, niñas, jóvenes, pero son menos los que se ocupan de las personas mayores. Pero tendrán que atender a quienes se atreven a denunciar una realidad que es difícil de aceptar, pero existe.